Para que un pecado sea mortal, nos enseña la doctrina católica, tiene que haber pleno conocimiento de que es pecado, tiene que ser pleno consentimiento, es decir, quiero cometer ese pecado, lo quiero realizar y que sea una materia grave, es decir, que lo que haga tenga consecuencias graves o por sí mismo sea un hecho grave. Oh, dice Manuel Vázquez, padre, puede decirme cuáles son todos los pecados mortales, es decir, puede orientarnos cuándo es que se debe ir a confesar y cuándo no es necesario. Uy, Manuel, todos los pecados mortales, pero eso es demasiado, ¿no? Todo pecado podría llegar a ser mortal, depende, ¿no? Depende. Depende de la materia, del pleno conocimiento y el pleno consentimiento. Atención, para que un pecado sea mortal, nos enseña la doctrina católica, tiene que haber pleno conocimiento de que es pecado, tiene que ser pleno consentimiento, es decir, quiero cometer ese pecado, lo quiero realizar y que sea una materia grave, es decir, que lo que haga tenga consecuencias graves o por sí mismo sea un hecho grave. Por ejemplo, robar un centavo es un pecado, sí, pero no es un pecado mortal, es un pecado venial. Robar 500 dólares a una familia pobre que le dieron esto como un bono para que se sustente durante un mes o dos meses y le roba a esa persona con pleno conocimiento, pleno consentimiento y como la materia es grave, le estás quitando el alimento de un mes o dos meses a una familia pobre, ese pecado es mortal, ¿te das cuenta? Entonces, aunque tienen el mismo nombre, robar, uno puede ser mortal y el otro puede ser venial. Entonces, ahí entra en la casuística, es decir, cada persona tiene su conciencia y tiene que determinar concretamente ese pecado que yo he cometido en mi conciencia ha sido grave y si en tu conciencia ha tenido un peso grave y lo has hecho con pleno conocimiento y pleno consentimiento, eso es pecado mortal. Si lo haces con pleno conocimiento y pleno consentimiento, pero no es materia grave, es pecado venial. O si falta una de las tres, si no lo haces con pleno conocimiento, no es pecado mortal, porque no sabías al respecto. Si no lo haces con pleno consentimiento, tampoco es pecado mortal, porque no consentiste, quizá alguien te obligó o quizá no sabías que iba a tener esa consecuencia, ¿se entiende? Entonces, así se determina cuándo un pecado es mortal y cuándo es venial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!